¿Por qué no se agarra el puto muñeco, tío? ¿Por qué no se agarra el muñeco? Ah, pero si te tengo delante. A ver si te tengo que estar animando yo a ti, perro. ¡Oh, mierda! La he liado, tío. La he liado. ¡Noooo! ¡Corre, papu! ¡Corre, tío! ¡Qué luchas de hermano! ¿Y cómo que te ha dado por jugar al Falgán? Yo qué sé, tío. Una vena. Una vena. A ver, ¿me puedes dar ahora? A ver. Sí, llega. Sí, venga, repítelo. ¡Ahora! Ahora, 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 ahora. Venga, vamos, vamos, vamos. No te entretengas. Sí, entro, sí, entro, sí, entro. Perfecto, para adentro. ¡Vámonos! Estoy, el 21. Es lo que pasa también cuando estás en directo, ¿no? Que no ganas todo lo que deberías. Muchos te hacen stream sniping, luego haces salas, luego haces esto. Entonces, al fin y al cabo, a ver, yo me doy cuenta. Aunque la gente me diga, no, no estoy haciendo stream sniping. ¡Qué casualidad! Yo cuando juego solo, tío, gano casi todas. Cuando estoy en directo, casi ninguna. ¡Qué casualidad! Además, creo que es más fácil hacer stream snipers en el Stumble que en el Fall Guys, ¿eh? Sí, mucho más fácil. Aunque haya, creo que, más gente jugando al Stumble que al Fall Guys. Creo. No te puedo decir porque no sé los números exactos, pero me da impresión. Fall Guys te digo que parece como una red muy rara, tío. Es como que a lo mejor le das a la vez, pero no te meten en la misma sala y te hacen esperar mucho. No sé, como si no estuviera todo congeniado a la vez, ¿sabes? Es muy raro. Sí, es muy raro. Stumble, la verdad, que están haciendo las cosas muy bien. Oye, y la actualización que se viene va a ser tocha, ¿eh? ¿Dónde has visto la info? A ver, no he visto info general, pero más o menos algunos comentarios de algunos creadores, o sea, de los creadores, sí que lo he visto. Y... Dicen que va a venir pase de batalla, en teoría. Yo qué sé. Se ha filtrado tanto. Lo ha dicho un creador, que en principio sí. Que a principios de UCMD se vendría a pase de batalla. Y luego, una cosa de las más importantes, que probablemente las salas sean avanzadas, tío. Es decir, que incluso se puedan poner más rondas. No pasas. Mejor, bro, así me das un sitio a mí. Se ha pasado, me da hablar, tío. Pues dicen lo de las salas, que en vez de tres rondas, creo que el creador podrá poner cuatro o cinco rondas. Lo veo un error, ¿eh? Lo veo que puede ser un error muy grave. A ver, tú imagínate que pongan, por ejemplo, cuatro rondas y quieran poner una final de cuatro. Por ejemplo, en vez de ocho, de cuatro. Y si añades una quinta ronda, pues que en vez de treinta y dos, que entre en sesenta y cuatro. Ahí ya no sé cómo va a ir, si va a ir mal, si va a ir lagueado o si no. Pero oye, si ponen sesenta y cuatro, para los que hacemos torneo, yo creo que mejor. Es decir, aunque vaya un pelín lagueado, pero ya no estará el típico que te diga, ¡Ay, yo no he entrado! Bueno, sabes lo que te quiero decir. Entonces, yo qué sé. Pero yo creo que la rapidez del juego, de jugar partida en cinco minutos, se acabaría. Y eso puede ser. Ah, no, pero eso solo en sala, bro. Cuando tú estás rankeando, no. Ah, vale, 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 vale. No, cuando tú estás rankeando son tres. En partida personalizada. Sí, pero en personalizada, pues te dará la opción de poner lo que tú quieras. Esto es muy complicado, bro. Sí, más vale ir asegurando que no jugártela, ¿eh? ¿Por qué no se agarra el puto muñeco, tío? ¿Por qué no se agarra el muñeco? Guau, pero es que entramos 26. Sí, sí, aquí entra todo el mundo. Ah, sí, entramos todos. Esta es diferente, esta es diferente. Ah, pero si te tengo delante. A ver si te tengo que estar animando yo a ti, perro. ¡Oh, mierda! La he liado, tío. Que me elimino. Que me elimino, bro. ¡Me elimino! ¡No! Tío, corre, corre, pico. Venga, venga. Que un diablo. ¡No! No salta ahí, no. ¡No! Ahora ya sé que estoy fuera. Ahora ya sé. ¡Qué ruedad! ¡Tranquilo, no, no! ¡Tranquilo, no, no! No, tío, bro. Venga, venga, tranquilo. Bien, bien, bien. Hostia, qué locura. Hostia, qué locura, hermano. Yo no puedo. Yo no puedo. Ve por la derecha, por la derecha ha pegado. Derecho, derecha, derecha, pegao. Bien eso. ¡Uf! Bien, bien, bonito. Uf, uf, uf. Ni el Keroro, tú. Ni el Keroro en sus mejores tiempos, loco. ¡No! Hostia, bro. Que todavía puede, todavía puede. ¡Hostia! Que viene ahí. Venga, venga, todavía puede. Vamos, vamos. No, no, no. No puedes fallar, ¿eh? No puedes fallar. Vamos, vamos. Tranquilo. Tienes tiempo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre, bro! ¡Corre, papu! ¡Corre, tío! ¡Qué locura, hermano! ¡Qué locura! ¡Ah! ¡Oh! ¡Entrao! ¡Entrao, tío! No me lo puedo creer, bro. ¡Qué partida más tensa! ¡Joder, tío! Estos, estos de locos, hermano. ¿Te has visto cómo he votado en el último momento, tío? ¡Vaya tela! De las mejores partidas que he jugado yo. De las mejores partidas. ¡Vaya tela, tío! Me va el corazón a mil. Ahora mismo me muero en directo, ¿eh? ¡Joder! ¡Ay, qué distechado! ¡Ay, qué distechado! ¡Hostia, qué guapo! ¡Está flipando! ¡Hostia, qué locura! ¡Joder, tío! La gente está flipando. ¿Estamos en la final? La gente... ¡Pobre gente, tío! Todavía no es final, ¿eh? ¿No? No te lo puedo creer. 26, pero 26 no es par, ¿no? No, pero éramos 12, tío. Éramos 12. Ah, vale, que había... Es verdad, pues no sé cuánto hemos pasado. Pero en 12 debería de haber final, tío. ¡Qué asco! Podría haber habido final, sí. Pues que somos cuatro nada más. ¡Qué locura! Venga, venga, vamos a empujar. Empuja, tío. Que no pare de rodar. A veces la gente la guía para los puñetazos y es mejor que no pare de rodar. No hace falta tampoco. Es verdad, los puñetazos al fin y al cabo te la tiran para el medio, yao. Y ya está, eso es. Venga, vamos, vamos. Que no pare, que no pare. Si viene alguien... A joder... Que no, que no venga. Vamos, vamos, vamos. Vale, vale. Venga, bien, venga, vamos. Que no pare. Que no pare la bola. ¿Los rojos dónde están? Hostia, los rojos están también bien. Los azules son los que van peores. Vale, yo voy con los rojos para paliarse la tío. No, azules, azules, azules. ¿Azules? Hostia. Ah, vale, vale, vale. Vamos a hacerle caso al Torquín, que es el que sabe aquí, hostia. Vale, vale, que no entrena. Madre mía, como se la estoy liando a estos hombres, tío. Llevan 7000 horas parados. Madre mía, como se la estoy liando a los azules. Bro, me estoy sintiendo el mejor de este juego ahora mismo, tío. No te la puedo creer. Pero a ver, ¿pero qué estáis haciendo los amarillos? ¿Queréis rodar la bola? Tranqui, pero que teníamos uno que nos estaba agarrando. Nos lo hemos quitado ya del medio. Vale, vale. Los azules vuelven a la mierda, ¿sabes? Vamos bien, vamos bien. Tienen una feca del azul ya ahora. Soy un puto máquina, tío. Soy un puto máquina parando bolas, loco. Mira, están hasta la polla de mí. Si me están cogiendo y todo. Bien, GG, GG. Buenas semanas. Qué palita. Pues llegamos, llegamos a la final. Bueno, hostia, sí hemos llegado a la final. La primera jugando con Torquín y estamos en la final. Esto es increíble. Menuda partidaza. Ahora sí. Uf, hostia, como la gano, tío. Si la gano, me meo en directo. Serio. Puede ser la de rodado o puede ser esa agonía. O la de los saltos. O sea, todas. No, no, no. Bueno, sí, realmente pueden ser todas. A ver. O montaña bajaria. Ah, ¿con cuál se coge, tío? Con el izquierdo. Con el botón izquierdo. Tú no te preocupes. No, no, tú no te preocupes. Ah, bueno, para coger la rima. Sí, claro, para coger la corona, tú. Pero si yo veo que llega alguno, yo te lo agarro para que no te haga. Va, 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 va. Hostia, voy de los primeros, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Qué es mejor, derecha o izquierda? Depende de las bolas. Te voy diciendo cuando lleguemos adelante, adelante, adelante. Izquierda puede ser buena. Pues me he ido por la derecha. Le hemos liado a Tolkien. Bien, bien. Ha sido buena, ha sido buena derecha. No, me he parado. Mira, tío, qué locura. Hay uno que corre muchísimo. No. Pero sí me están dando todas a mí, tío. No me lo puedo creer. Aquí, ¿por qué caen tan fuerte las bolas, tío? Y luego nos quejamos de lo nuestro, tío. El cañón Clint Bass del Stumble. No, no, increíble, tío. No, la tenía ahí. Increíble. No, bro, ¿por qué? No has visto, no has visto mi pantalla. No, no he visto nada. No he visto nada, tío. Qué locura, Tolkien, tío. Hemos llegado a la final, papu. Guate.